Gracias. De la Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda e Ingeniería Civil. Nos encargaremos de dirigir esta ceremonia de Acción de Gracias mi compañera Diana Carolina Trejo Musiño, egresada de la Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda. Y mi compañera Ana Laura Silva López, egresada de la Licenciatura en Diseño. Como parte de la Ceremonia de Acción de Gracias, invitamos a Skerlet Oseguera Fernández, egresada de la Licenciatura de Ingeniería Civil, a que nos dirija unas palabras. Desde los sueños a la realidad, lo logramos. Buenos días, alumnado, profesorado y familiares. Quiero comenzar estas palabras haciéndoles una confesión. El día que me dijeron que tendría que hablar esta mañana enfrente de ustedes, en nombre de quienes nos graduamos hoy, me sentí muy nerviosa, pero al mismo tiempo muy dichosa de poder hacerlo. No es fácil dar con las palabras que logren transmitir la emoción que compartimos en este momento de nuestras vidas, en el que damos el salto definitivo hacia el futuro. Por un lado, encontramos un poco de paz, porque tenemos más claro quiénes somos y qué nos gusta hacer. Por otro lado, nos llenamos de emoción de salir y explorar esta nueva faceta. Pero también, los nervios o el miedo se pueden hacer presentes por saber lo que viene. Cada persona que está aquí sentada está llena de sueños y metas. Están esperando en convertirse en una realidad. Puede ser que alguien quiera ser un artista talentoso, una emprendedora exitosa, un científico innovador o un defensor de los derechos humanos. Hoy les invito a que se atrevan a escuchar esos sueños y que tengan la valentía de seguirlos. El camino hacia nuestros sueños puede no ser fácil. Nos encontraremos obstáculos, personas que dudarán de nuestras capacidades y seguramente más de una desviación. Pero nos toca confiar en lo que sabemos, creer en nosotros y seguir adelante. No permitamos que la duda o el miedo al fracaso nos lleven a dejar de avanzar. No olvidemos que nuestros sueños tienen un propósito más grande. Si nos atrevemos a ir detrás de ellos, no solo estaremos siendo fieles a nosotros, sino que estaremos inspirando a otras personas a hacer lo mismo, a desafiar los límites establecidos y a trazar un camino para que quienes vengan después puedan recorrer. El mundo espera nuestra grandeza. Aunque tracemos caminos en comunidad, es importante recordar que cada quien va a su ritmo, que no hay una única manera de recorrerlo. En un mundo donde parece que todo va tan rápido, es fácil caer en la trampa de compararnos con quienes nos rodean, de querer alcanzar ciertas metas en un determinado tiempo. Muchas veces me cuestioné si mis tiempos eran los correctos. Honestamente es algo que aún suelo hacer, pero si algo he aprendido es que cada quien tiene su propio camino y el ritmo en el que avance es perfecto. Además, no perdamos de vista que la vida no solo se trata de alcanzar metas y cumplir plazos, se trata de disfrutar el viaje, de compartirnos con nuestra gente, de encontrar belleza en cada pequeño detalle. No hay que dejar que el tiempo nos impida apreciar lo que tenemos enfrente y vivir plenamente. Insisto, no es fácil resumir todo lo que vivimos durante estos años en unos minutos, pero llegó nuestro día, lleno de nostalgia que parece una cápsula del tiempo. Nos da la oportunidad de viajar al pasado, de retroceder en tiempo y espacio, ver todo lo que hemos logrado. El día de hoy nos da, pero también nos quita. Hoy volvemos a empezar. Estoy segura de que esas personas que éramos cuando entramos aquí en primer semestre, hoy se van completamente diferentes. Que quienes necesitaban un mapa para encontrar su salón de clase, o que no tenían idea de lo que COE o Maninfo trataba, hoy somos profesionistas. Y si bien este camino siempre es largo, a nosotros nos tocó cruzar por un túnel que parecía no tener fin, una pandemia, una etapa de resiliencia, situaciones que pusieron a prueba nuestra adaptación y fortaleza. Estoy segura de que muchos de nosotros quisimos desistir en algún momento, pero fue gracias a la institución, a nuestras maestras y maestros, a nuestras familias y amistades, que logramos adaptarnos y seguir ese camino que hoy termina. A ustedes, madres, padres y abuelos y hermanos, les agradecemos de todo corazón por su amor incondicional, apoyo constante y sacrificio desinteresado. Han sido nuestro faro en los momentos de dificultad. Cada logro que hemos alcanzado hoy, también es suyo. Porque su amor y apoyo han sido la base sólida sobre la cual hemos construido nuestros éxitos. Personalmente, quiero agradecer a mi familia por todo su apoyo, por sus sacrificios para poder solventar dos hogares, porque como muchos de aquí, soy foránea. Por soportar la distancia entre nosotros, por nunca decirme que no podía, y siempre encontrar las palabras correctas para animarme, por nunca recibir un no de su parte. Les quiero agradecer, porque siempre me han dado más de lo necesario. Y pase lo que pase, sé que siempre estarán para mí. Pero también, quiero agradecer al ITESO, mi universidad, gracias a los profesores y profesoras que han compartido su sabiduría y experiencia con nosotros. Sus conocimientos, pasión y dedicación han sido fuente de inspiración y motivación. Han desafiado nuestros límites intelectuales, han estimulado nuestra curiosidad y nos han ayudado a desarrollar habilidades que nos servirán a lo largo de toda nuestra vida. Gracias por su guía y apoyo en este camino educativo. Me siento afortunada de haber estudiado en un entorno donde se valora la diversidad de pensamiento, cultura y origen, donde siempre fuimos libres para transformar. Esta experiencia me ha enseñado la importancia de la empatía, el respeto mutuo y la apertura hacia diferentes perspectivas. Mi paso por esta universidad ha sido una experiencia inolvidable y transformadora. Sin duda, los mejores años de mi vida. El ITESO siempre tendrá un lugar especial en mi corazón y llevaré con orgullo el nombre de esta universidad a medida que avance en mi vida y carrera profesional. Todas las personas que estamos aquí somos creadoras, diseñadores, arquitectos e ingenieros. Nuestra misión es transformar el mundo, desde cómo nos vestimos hasta cómo habitamos. Trabajemos en equipo. Recuerden que incluso habiendo dado lo mejor, busquemos dar un paso más. Tenemos un gran compromiso. Felicidades y gracias. Agradecemos a Scarlett Oseguera por compartirnos este mensaje. Ahora invitamos a Carla Sánchez García, egresada en la licenciatura en arquitectura, a que nos dirija unas palabras. Hoy estamos reunidos aquí con corazones llenos de emoción y gratitud. Este momento representa el cierre de una etapa llena de sueños, sacrificios y dedicación. Al mirar hacia atrás, en nuestros caminos como estudiantes, no puedo evitar sentir una mezcla de nostalgia y alegría, porque hemos llegado hasta aquí gracias a nuestra pasión y perseverancia. Recuerdo los primeros días en el ITESO, llenos de incertidumbre, que también de esperanza. Era como si estuviéramos en la antesala de nuestros sueños. Con el mundo que nos espera afuera, tan lleno y invitándonos a explorar, a imaginar y a crear. Cada uno de nosotros tenía una chispa dentro de sí, un deseo ardiente de hacer una diferencia en el mundo a través de nuestras creaciones. Y así, con mochilas llenas de herramientas y mentes rebosantes de ideas, comenzamos nuestro camino al conocimiento. Nos enfrentamos a desafíos que pusieron a prueba nuestra resiliencia y determinación. Noche tras noche, luchamos contra el cansancio y la duda, pero nunca dejamos que los obstáculos nos desviaran de nuestro camino. Nuestros profesores se confundieron en faros de sabiduría, guiándonos con su experiencia y apoyándonos en cada camino. El ITESO nos enseñó también el lema de libres para transformar. Eso más que nada nos enseñó cómo nuestro ser único, cómo nuestro universo que tenemos cada quien dentro de nosotros, lo podemos sacar afuera y en lugar de esconderlo, sino explotarlo. Y así, cada cosa que creemos tendrá esa parte de nosotros, esa creatividad y esa huella. Nuestras familias y amigos también fueron pilares fundamentales en nuestro viaje. Ellos nos brindaban su amor incondicional, su apoyo constante y comprensión cuando las noches se volvían largas y los desafíos parecían insuperables. Fueron ellos que nos recordaron que estábamos hechos para alcanzar las estrellas y que ningún sueño era demasiado grande si nos entregábamos por completo. Y ahora aquí estamos, listos para enfrentar al mundo con nuestras mentes llenas de ideas revolucionarias y nuestros corazones abiertos y llenos de pasión. Como estudiantes del ITESO, llevamos en nuestras manos el poder de dar forma a todo lo que nos programamos y trabajar en nuestros sueños. Tenemos la capacidad de convertir esos sueños en realidad y tener las historias a través de todos los lugares que toquen nuestra alma y lo habiten. Pero recuerden, queridos graduados, que el éxito no se mide solo en reconocimiento y logros de materias, el verdadero éxito radica el impacto que dejamos en el mundo y en la vida de las personas. Todas nuestras obras que hemos hecho y todos los testigos que van a dar compromiso con nuestra justicia social que vamos a dar, debemos usar nuestra voz y nuestras habilidades para abogar por aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos, para construir un mundo donde todos tengan acceso a espacios seguros, inspiradores y funcionales. Y una vez más, agradecer y reconocer esta meta que llegamos hoy en día a ser graduados. Después de todos esos desafíos que no solo nosotros enfrentamos, sino nuestras familias, nuestros amigos, cada uno de nosotros llegamos aquí siendo unos y salimos siendo otros. Pero esta construcción no empezó desde que iniciamos a estudiar, empezó desde que nacimos y desde que nuestros papás nos recibieron. Personalmente quiero agradecer a todos nuestros amigos, todos nuestros tutores, todos nuestros padres, amigos. Gracias a ellos estuvimos y avanzamos a este mundo de hoy, somos quien somos y más que nada estoy agradecida de poder decir papá, mamá, hoy me graduó en el ITESO. Gracias. Agradecemos a Carla Sánchez por compartirnos este mensaje. Y ahora cedo el micrófono al Padre Ricardo Machuca Hernández de la Compañía de Jesús, quien dirigirá la ceremonia de Acción de Gracias. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de tu Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Ahora los invito y las invito a todos a que nos pongamos de pie. Y a que dispongamos nuestro corazón para participar en esta Acción de Gracias y pedir por los nuevos egresados que se incorporan al mundo profesional para que pongan de manifiesto la presencia amorosa de Jesús en sus nuevas áreas de desempeño laboral. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y del Espíritu Santo, Hermanos, estamos por terminar la Pascua y el domingo próximo celebramos Pentecostés, día en que conmemoramos la promesa de Jesús. Yo les enviaré a ustedes de parte de mi Padre, el Espíritu de la Verdad. En este día, también se cumple la promesa que hicieron sus padres, el día en que fueron bautizados al recibir la luz de Cristo. Este tiempo en la universidad, sus estudios fueron parte de esa promesa. La formación que recibieron durante su estancia en el ITESO, en las aulas, jardines, áreas comunes, con la intención, además de adquirir conocimientos, fue la de convivir en comunidad. El formar parte y entablar relaciones de amistad profunda para hacer realidad y formar parte del pueblo elegido de Dios. Ustedes son la promesa de hacer realidad un mundo mejor, el reinado del Padre. Te pedimos y te agradecemos por nuestros padres y familiares, así como a nuestros compañeros y profesores que acompañaron nuestro caminar por el ITESO. A las personas que mantienen los jardines que disfrutamos en nuestros ratos libres. Escuchemos con atención la palabra a través de San Pablo, que nos invita a tener un mismo corazón y participar en la construcción del reino de Dios desde nuestro quehacer profesional. Que la fuerza de la palabra de vida ilumine y fortalezca el caminar en la presencia de Jesucristo. De la carta del posto de San Pablo a los filipenses. Solamente procuren que su vida esté a la altura del Evangelio de Cristo. Permanezcan firmes en uno mismo espíritu y luchen con un solo corazón por la fe del Evangelio. Ojalá lo pueda comprobar si voy donde ustedes. Y si no voy, pueda al menos oírlo. No se dejen intimidar por los adversarios. Este será un signo seguro de que ellos van a la ruina y ustedes a la salvación. Todo eso viene de Dios y es una gracia para ustedes que no solamente hayan creído en Cristo, sino también que padezcan por Él en el mismo tipo de lucha que soporto yo. Como lo han podido ver y ahora lo escuchan de mí. Les invito a que se pueden sentar y vamos, o voy a tener una pequeña reflexión en cuanto a la palabra escuchada. Acabamos de escuchar una lectura de San Pablo a los filipenses. El contexto en que está dado esto es que la comunidad de Filipos había sido evangelizada por Pablo. Los filipenses eran personas creyentes, eran fieles a Pablo, a la buena noticia. Sin embargo, ante esto también se vislumbraban peligros, amenazas, problemas. Y ante esta situación, el apóstol Pablo exhorta a los filipenses a que se comporten de una forma digna del Evangelio. Es decir, estando firmes en un mismo espíritu y luchando juntos y luchando juntos por la fe y no siendo amedrentados por sus enemigos. Jóvenes, ante esta exhortación de Pablo a los filipenses, también la invitación especial el día de hoy es para ustedes y para todas sus familias y amigos que les acompañan. Ustedes han sido formados y formadas para llevar una vida digna conforme a la buena noticia de Jesús y de acuerdo, por supuesto, a los principios del ITESO. Jóvenes arquitectos, diseñadores, diseñadoras, ingenieros e ingenieras, están invitadas y están invitados a llevar su vida con dignidad, con señorío. ¿Cómo puede ser esto? Pablo nos puede dar unas pautas al respecto. Firmes en un mismo espíritu y luchando juntos por lo que creen. Las compañeras nos hablaban mucho de los sueños. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué es lo que les anima? ¿Qué es lo que creen en lo más profundo de ustedes? Y que ante esos sueños ustedes no se sientan intimidados por sus enemigos que pueden ser muchos. Jóvenes, ustedes son parte muy importante del proyecto amoroso de Dios que es padre y que es madre. no puedo dejar de citar también la importancia que tiene en arquitectura, en ingeniería y por supuesto que también ahí está el diseño. Ustedes son como un arco. Un arco está compuesto por varios elementos. hay varias piezas. Ustedes son las dobelas. Esas partes que componen ese arco. Pero las dobelas se pueden caer si no tienen un punto de clave. Si no tienen una piedra angular, una clave. Y de acuerdo a la invitación de Pablo, esa clave es Cristo. tienen que trabajar conjuntamente para que el arco no se caiga. Si la clave desaparece, las dobelas no están cumpliendo su función. Y, por supuesto, la clave que es Cristo, si solamente tenemos la clave, tampoco puede funcionar el arco porque necesita de las demás piezas. ustedes son esas piezas. Y son esas piezas que son muy importantes para la construcción del reino de Dios. Ustedes, entre tantas cosas buenas que tienen, por las características de sus carreras y de sus personas, tienen una gran característica, la creatividad. Ustedes pueden expresar lo que sienten, ustedes pueden expresar lo que quieren. El Papa Francisco nos da un mensaje para mantener nuestra fe y para mantener la evangelización. Y para eso dice, los artistas, las personas creativas son de vital importancia, ya que la belleza es capaz de crear comunión, de crear unidad. Y ustedes pueden crear unidad con lo que manifiestan desde lo más profundo con su quehacer profesional. y nos sigue diciendo el Papa, porque une a Dios, al hombre y a la creación en una misma sinfonía. Y para que la sinfonía funcione, para que la sinfonía siga teniendo todo este sonido donde todos participan, es de vital importancia que todos estén juntos. también la creatividad, lo que ustedes hacen, nos muestra el mundo del espíritu. Y ustedes en su creación, en sus creaciones, comunican el espíritu que llevan dentro, comunican dentro de lo que es palpable, de lo que es material, lo que ustedes llevan invisible, que podemos llamar que es Dios. Y ese espíritu ahí presente en lo más profundo de su corazón y por tanto en la obra creada, ustedes lo traducen en colores, lo traducen en espacios, en formas y sonidos y por medio de ellas pueden evangelizar, pueden crear más humanidad. Ahí está su labor jóvenes, ustedes son creativas y son creativos, usen esa creatividad para formar un mundo más humano, para formar este reino de Dios que nos invita Pablo, que nos invita Jesús. Que así sea. Les invito a que nos pongamos de pie. mi paz te doy a ti esa paz que el mundo no da no entiende no entiende que no entiende a ti. Esa paz que el mundo no entiende Para ti, crecí bella y paz de todo a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Te pedimos, Señor, por nuestros padres y familiares para que sigan creciendo en tu amistad y amor. Oremos. Padre, escúchanos. Te pedimos, Padre, por los jóvenes que no han tenido la oportunidad de estudiar y de realizar sus sueños. Derrama sobre ellos tu espíritu para que lleven a cabo sus proyectos. Oremos. Padre, escúchanos. Padre, te pedimos por nosotros, los recién egresados, para que desde nuestras profesiones llevemos a plenitud nuestra vocación de ser mujeres y hombres para los demás y ser los mejores para el mundo. Oremos. Padre, escúchanos. Padre, te pedimos por la comunidad del ITESO para que bajo tu protección y dirección anuncie la buena nueva y tenga una voz profética. Colabore en la construcción de tu reino desde la formación de mujeres y hombres que necesita la sociedad para hacer realidad tu palabra. Oremos. Padre, Padre, Dios Padre, que escucha nuestras plegarias y derrama sobre nosotros los dones de su amor y ternura, para esperar confiados en la venida de tu Hijo por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Oh Dios Padre, Padre, que estás más cercano de lo que creemos. Te damos gracias por llamarnos por nuestros nombres para colaborar contigo en sanar el corazón del mundo y cuidar la creación. Te pedimos nos concedas el transformar el dolor en esperanza, la tristeza en alegría, el egoísmo en gratitud, que trabajemos por la justicia, la verdad y la paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora para, antes de dar la bendición, hagamos, los invito a que todos juntos hagamos esa oración de San Ignacio de Loyola y los invito a que la vayan meditando en su corazón. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú, Señor, me lo diste, a ti, Señor, lo devuelvo. Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que eso me basta. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues muchas felicidades a los jóvenes que hoy se gradúan y podemos continuar nuestra celebración. Que tengan muy buen día y felicidades. Gracias. Ha ha ha! Gracias. 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 Primera llamada. Gracias. 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 Segunda llamada. Gracias. Gracias. favor de pasar a sus lugares. esta es la tercera llamada. Esta es la tercera llamada. Muchas gracias por su atención. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta ceremonia de terminación de estudios de la Licenciatura de Arquitectura, de la Licenciatura en Diseño, de la Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda y de Ingeniería Civil. Un saludo también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Ahora procedemos a presentar al Honorable Presidium que hace favor de acompañarnos esta mañana. Les pedimos de la manera más atenta aplaudir al final de la presentación. Doctora Doctora Emma Regina Morales García de Alba, en representación de la doctora Sara Alexandra Obregón Davis, directora del Departamento de Hábitat y Desarrollo Urbano. Maestro Guillermo Martínez Conte, presidente de ITESO AC. Doctor Alexander Paul Satirca Pacheco, de la Compañía de Jesús, rector del ITESO. Les pedimos de la manera más atenta aplaudir al final de la presentación. De igual manera, queremos presentar a las coordinadoras, a los coordinadores, madrinas y padrinos de cada una de las carreras que nos acompaña el día de hoy. Maestra Sandra Valdés Valdés, coordinadora de la Licenciatura en Arquitectura. Maestra Mariana Salazar Castillo, coordinadora en la Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda. Maestro Luis Enrique Flores Flores, coordinador de la Licenciatura en Diseño. Doctor Gil Humberto Ochoa González, coordinador de la Licenciatura en Ingeniería Civil. Licenciada Isa Iseela Valdés García, madrina de la Generación de la Licenciatura en Diseño Indumentaria y Moda. Maestro Diego Rea Padilla, padrino de Generación de la Licenciatura en Arquitectura. Maestro Alberto Manuel de la Torre Agras, padrino de la Generación de la Licenciatura en Diseño. Maestro Jorge Rentería García, padrino de la Generación de la Licenciatura en Ingeniería Civil. Ahora sí, un fuerte aplauso a los miembros del Presidium, coordinadoras, coordinadores, madrinas y padrinos que nos acompañan. A continuación nos dejamos con el Doctor Alexander Polzatir Capacheco, de la Compañía de Jesús, Rector del ITESO, que nos brindará unas palabras. Gracias. Queridas y queridos estudiantes que hoy se gradúan, estimadas y estimados miembros de la Mesa de Honor, estimadas amistades y familiares de quienes concluyen hoy sus estudios, queridas y queridos integrantes de nuestra comunidad universitaria. Me siento muy feliz hoy de estar aquí con ustedes en esta ceremonia de terminación de estudios de licenciatura. Este es un gran logro que se acentúa porque para llegar a este día tuvieron que afrontar durante su formación universitaria las difíciles condiciones que implicó el vivir una pandemia. La crisis sanitaria nos llevó a encerrarnos por un largo tiempo y adaptarnos a nuevas formas de convivencia, así como a procesos educativos alternativos, primero totalmente a distancia, luego mixtos y hasta volver a la presencialidad. Todo ello implicó realizar un esfuerzo extra para cada una y cada uno de ustedes respecto a lo que normalmente exige ya el estudio de una carrera profesional. No obstante, gracias a su inteligencia, dedicación y constancia salieron adelante y lograron culminar su formación. Por ello, muchas felicidades. Esta felicitación es extensiva a sus padres y madres, sus familiares y amistades, quienes les brindaron el apoyo y las condiciones necesarias para que ustedes pudieran enfocarse en sus estudios y concluirlos. En este mismo sentido, expreso una felicitación y mi gratitud a las profesoras y los profesores que jugaron un papel clave en su formación académica. También a quienes apoyaron su crecimiento individual y social mediante las múltiples actividades deportivas, lúdicas, culturales, de salud y de espiritualidad que organizaron para ustedes. Sin olvidar a las compañeras y compañeros del personal administrativo y de servicios de apoyo del ITESO, quienes día a día brindan su mejor esfuerzo para que nuestra universidad funcione adecuadamente y podamos brindarles nuestro mejor servicio. Este momento de celebración no sería posible sin ellas y ellos. Por esto, muchas gracias. Además de felicidad, las ceremonias de terminación de estudios son siempre, en élite y en lo personal, motivo de esperanza, pues emerge al mundo una nueva generación de profesionistas que tienen en su mente y en sus manos el potencial de transformar a la sociedad. Como jóvenes, son personas llenas de energía, creatividad y determinación. Cuentan además con una sensibilidad especial para identificar situaciones injustas y nuevas vías de progreso para la comunidad, a lo que se suma su capacidad de pensar en grande, para movilizarse, traspasar límites y superar los obstáculos que se interpongan ante sus metas. Estas cualidades se combinan con la preparación que recibieron en esta universidad, que como todas las instituciones educativas a cargo de la Compañía de Jesús, tiene como misión el formar mujeres y hombres para los demás. Por todas estas razones, esta graduación se transforma en símbolo de esperanza. A través de su trabajo en equipo con más gente, empresas e instituciones, ustedes pueden desarrollar soluciones que contribuyan a hacer realidad el cambio que nos conduzca a una sociedad más humana, fraternal, sororal, justa y en sano equilibrio con el medio ambiente. No es una tarea sencilla, pero sí necesaria y urgente. Por ello les exhorto hoy que egresan de la universidad a llevar a la práctica lo que aprendieron en el ITESO, a no contentarse con ser exitosas o exitosos en su ámbito profesional, sino a desarrollar solidaridad y empatía, a poner su saber y sus capacidades al servicio de las y los demás, especialmente de las personas más vulnerables y excluidas. No se resignen a vivir en una sociedad inequitativa y violenta. Aporten desde su entorno más cercano a la construcción de relaciones fraternas y justas. Sean una buena noticia para sus prójimos y no pierdan la esperanza. Tampoco la oportunidad de generarla en las y los demás. Conviértanse en agentes de la transformación deseable. Y para ello déjense siempre guiar por el magis ignaciano que nos impulsa a dar lo mejor que tenemos en aras del bien mayor y más universal. E incluso habiendo dando lo mejor, busquen siempre dar un paso más. Los problemas que enfrentamos, aunque parecen a veces insalvables, son productos de la intervención humana. La pobreza, la desigualdad, la violencia, la degradación del planeta, entre otros, se generaron a partir de modelos opresivos, injustos, irracionales y depredadores. Si nosotros construimos un mundo así, es posible transformarlo para bien. Confío en que ustedes harán lo necesario para ello. No están solas ni solos. Cada vez son más las personas llamadas a unir sus esfuerzos en este sentido. El Papa Francisco, en las encíclicas Fratelli Tutti y Laudato Si, nos convoca al cuidado de la casa común, así como a la fraternidad, sororidad y amistad social sin distinguos ni fronteras. En tanto que la Organización de las Naciones Unidas ha implementado iniciativas, como los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que pretenden erradicar la pobreza extrema y el hambre, promover la enseñanza, la igualdad, la salud y el cuidado del medio ambiente. También va en aumento el número de personas, organizaciones y empresas que se unen y trabajan cotidianamente, desde lo local y a nivel internacional, para generar horizontes de vida más esperanzadores. En este sentido, recuerden que cuentan con nosotros y nosotras. El ITESO está a su disposición. Al igual que la Red Mundial de Obras a Cargo de la Compañía de Jesús, conformada por más de 2.700 instituciones y proyectos educativos, entre los que se incluyen 200 universidades. Ustedes forman parte de esta comunidad global. Aprovechenla para seguir creciendo como personas y como profesionistas. También para llevar esperanza y alegría a las y los demás. Los veo, las veo y soy optimista. Confío en que ustedes atenderán la exhortación que hizo el Padre Arturo Sosa, Superior General de la Compañía de Jesús, para reconstruir lo que está roto y crear con otra mirada, más fresca, compasiva y fraternal, una realidad nueva, libre de todo temor, en que predomine la igualdad, la justicia y el amor por el prójimo. Tienen herramientas para ello. Los conocimientos y experiencias humanas que adquirieron durante su estadía en el ITESO son un bien intangible que les permitirá seguir adelante en esta nueva etapa de su vida y convertirse en los agentes para el cambio, la reconciliación y la paz que el mundo necesita. Nos alegra mucho haberles acompañado en su proceso de formación universitaria. Muchas gracias por habernos ayudado a crecer también en nuestra formación como profesores, profesoras y directivos. Les deseo lo mejor ahora que se integran al mundo como egresadas y egresados de licenciatura. Muchas gracias a ustedes y a sus familias por confiar en el ITESO. Les invito a mantenernos en contacto. Ya saben que esta es su casa y siempre lo será. Nos dará mucho gusto recibirles cada vez que vengan al campus a visitarnos o cuando deseen emprender algún proyecto o estudiar un posgrado. Considérenos como un aliado estratégico en su nueva vida, al igual que a la creciente comunidad de egresadas y egresados del ITESO, con quienes mantenemos una relación de cooperación en muy diversas iniciativas, a las cuales ustedes se pueden sumar para aprovecharlas. Que Dios bendiga sus nuevos caminos. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias por sus palabras, padre rector. A continuación, uno de los momentos más esperados de esta celebración, la entrega de los diplomas de terminación de estudios. Les pedimos de la manera más atenta, que la mayoría aplaudan hasta el final de cada una de las licenciaturas. Pedimos a la maestra Sandra Valdés Valdés, coordinadora de la licenciatura en arquitectura, y al maestro Diego Rea Padilla, padrino de generación, pasar al frente y saludar a las egresadas y a los egresados al momento de ser nombrados. De la licenciatura en arquitectura, Javier Leonardo Aguilar Díaz, Pablo Ricardo Alcalá Villanueva, José Manuel Álvarez, Astrid Jacqueline Homer Amezcua, Javier Anthony Ábalos Vargas, César Emanuel Onilla Flores, Andrés Carrasco Ibich, Alejandra Casellano Cerda, Esteban Contreras, Alexandra Gerardina Estrada Corona, Oscar Flores Ibarra, Miriam Flores Ruiz, Astrid Esmeralda Gómez Peña, Romina Guerra Cuevas, Maximiliano Gutiérrez González, Maximiliano Gutiérrez González, Ramcés Ramón Herrera Hernández, Marta Cecilia Monge Villegas, Luis Enrique Monroy Leñero, Edgar Daniel Orozco Zanabria, Ricardo Paniagua Tejeda, José Luis Pineda Ochoa, María Fernanda Plaza Ávila, Javier Ramínez Durán, María Alejandra Ramírez Grover, Rodrigo Robles Álvarez, Yanely Araí Ruiz Becerra, Karla Sánchez García, Carlos Sandoval Pelayo, Honorio Alejandro Serrano Martín, Noemi Alejandra Varela López, Sebastián Vargas Martínez, Paola Vázquez Tejeda, Ana Cristina Villalobos Romero, también tengo el gusto de nombrar al egresado que no pudo estar presente, pero nos acompaña a la distancia, Luis David Acevedo Hernández. Agradecemos a la maestra Sandra Valdés y al maestro Diego Rea su participación y les pedimos un fuerte aplauso a las ahora egresadas y egresados de la licenciatura en arquitectura. Pedimos al maestro Luis Enrique Flores Flores, coordinador de la licenciatura en diseño y al maestro Alberto Manuel de la Torre Agras, Padrino de la Torre Agras, Pasar al frente y saludar a las egresadas y egresados al momento de ser nombrados. Dale licenciatura en diseño. Fernanda Aguilar Bueno. David Esaú Álvarez Valdez. Paulina Camarena López. María Elena Capunzano Izunza. Oscar Alejandro Carreño Torres. Adriana Imelda Casillas Rodríguez. Sofía Nicole Castro Díaz de Sandy. Andrea Sánchez Acuña. Andrea Chávez Acuña. Mayra Guadalupe Estrella Aguilera. Daniela Fernández Chavoya. José María Gallardo Salas. José María Gallardo Salas. Paula Lorena Garay López. Erwin Nain García Hernández. Aziria Alejandra García Ramos. Daniela García de León Lanz. Daniela García de León Lanz. Melisa Grijalva Ballesteros. Camila Gurrola Henderson. Daniela Gutiérrez Ramírez. Natalia Hernández González. Natalia Hernández González. Miguel Ignacio Jacobus Trasviña. Lilian Tanairí Luna Benavides. Lilian Tanairí Luna Benavides. Julián Mendoza Torrijos. Julián Mendoza Torrijos. Aurela Victoria Michelle Luján. Francesca Niro Mondragón. Lucía Alejandra Pardo Amescua. Lucía Alejandra Pardo Amescua. Sofía Quiñones Niño. Sofía Ramos a la Torre. Kenia Real Palacios. Carla Dayana San Pedro Martínez. Paola Lisset Sandoval Pelayo. Ana Laura Silva López. Daniela Tamayo Arregui. Jimena Torres Cortés. Andrea Vázquez Quirarte. Ruth Vega Montoya. Ruth Vega Montoya. Paula Estefanía Belderraín Lechuga. También tengo el gusto de nombrar a las egresadas que no pudieron estar presentes, pero nos acompañan a la distancia. Dulce María Chávez Aceves. Andrea Gutiérrez Varela. Indaly Alejandra Arenas Martínez. Agradecemos al maestro Luis Enrique Flores y al maestro Alberto de la Torre su participación. Y les pedimos un fuerte aplauso a las ahora egresadas y egresados de la licenciatura en diseño. Pedimos a la maestra Mariana Salazar Castillo, coordinadora de la licenciatura en diseño, indumentaria y moda, Valentina Burbano Valle. Y a la licenciada Isa Isaela Valdez García, madrina de generación, pasar al frente y saludar a las egresadas al momento de ser nombradas. La licenciatura en diseño, indumentaria y moda, Valentina Burbano Valle. Paloma Cano Padilla. Paloma Cano Padilla. Paso. Paloma Cano Padilla. María Andrea de Ana Martín. Paloma Cano Padilla. Paloma San Historia От Hofi muitos. Paloma San Antonio San Marcos deronta. Lesslie Paulina Escobar Landeta Ana Sofía Fernández Lizárraga Paulina González Torres Itzel Ragdé Insunza Barrasa Carla Guadalupe Newton Jiménez María Fernanda Orozco Lizárraga Silvana Rizzo Oros Mariana Rodríguez López Sofía Tinoco Navarro Ana Paula Torres Rodríguez Diana Carolina Trejo Musiño Carla Margarita Yepis Campa Mariana Rodríguez The Agradecemos a la maestra Mariana Salazar y a la licenciada Isa Valdés su participación y les pedimos un fuerte aplauso a las ahora egresadas de la licenciatura en diseño indumentario y moda. Pedimos al doctor Gil Humberto Ochoa González, coordinador de la licenciatura en ingeniería civil y al maestro Jorge Rentería García, padrino de generación, pasar al frente y saludar a las egresadas y los egresados al momento de ser nombrados. La licenciatura en ingeniería civil Jesús Cuauhtémoc Ahumada Piter Cruz Eduardo Cabrera Barsena Alejandro Espinoza Gisbert Marco Antonio Guerra Cuevas Noé Manuel Juárez García Mario Sebastián López Hernández Andrés López Rangel Felipe Nery Mendoza González José Alfredo Morales Arámbula José Alfredo Morales Arámbula Scarlett Oseguera Fernández Scarlett Oseguera Fernández Derek Uriel Rábago Almeida Derek Uriel Rábago Almeida Gabriel Alejandro Salazar Ramírez Oscar Alejandro Salcido Asencio Oscar Alejandro Salcido Asencio Lorena Villafaña Estarrón Lorena Villafaña Estarrón También tengo el gusto de nombrar, alegresado que no pudo estar con nosotros, pero nos acompaña a la distancia. Bernardo Gómez Portugal Alba Agradecemos al doctor Gil Ochoa y al maestro Jorge Rentería su participación y les pedimos un fuerte aplauso a las ahora egresadas y los ahora egresados de la licenciatura de ingeniería científica. Agradecemos la presencia en esta ceremonia de terminación de estudios a los miembros del Presidium, coordinadoras, coordinadores, madrinas, padrinos, familiares y amigos. Por nuestra parte ha sido todo. Muchas felicidades a todas las egresadas y egresados de la Generación Primavera 2023 del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.